Que raro y empleo, somos amigos de siempre, los Junior de California, aquí estamos con nuestros buenos amigos, los maguitos de Sinaloa, les invitamos a escuchar este corrido, el doble R, márquenle ponchito. Y puro Junior de California, compadre. Pasandola. Siempre decía que yo no quería un corrido, pero se hace pa' quien se lo ha merecido. Yo fui de a gallos inteligente y bien aguerrido, todo el cuento no me pregunten a mis amigos. Era muy joven y se me acabó el camino, ya que le hacemos, pero ese fue mi destino. Y ahora hay gente que de allá arriba, yo aquí los cuido, pa' mi familia y a mi señora, también mis hijos. ¡Eso! La chapa huevo para mí siempre fue mi merito, me va la clave de un buen amigo, se lo repito. Mando un saludo, ya sabe que siempre hubo estimo, 4-0-1 y para su gente, rojo los míos. La chapa huevo para mí siempre fue mi merito, y como llegar, rumbo a los indios surutando a pasear, y en la gelina ponlo y un aire para champear, y por la rosca y la capirucha en tu voz hogar. ¡Adiós! La chapa huevo para mí siempre fue mi merito y la tambora a retumbar, se me sacaban varias horas sin parar, para su cumpleaños no se medía al disfrutar, con los amigos y la familia así nomás. Muy generoso y baudadoso, muy ejemplar, fue de la gente y para su gente siempre de más. Cuanto con socios y solidar, cuanto a bodar, fue el R rojo y en el poder soñan de recordar. ¡Ay, qué locos pares! ¡Totalmente en vivo! Los Junior de California y Mayento. ¡Ah, re viejón! ¡Hombre!